Hola amigos de Youtube, hoy les traigo un especial de Navidad, perdonen por estar un buen tiempo sin subir videos pero estuve sin computador. Lo primero que les mostraré es una canción de Sonic que estoy más que seguro que a ustedes les gustará. Navidad, Navidad, hoy es Navidad, Sonic lo celebrará con todos a festejar, Navidad, Navidad, Feliz Navidad, es un día de alegría y felicidad. Sonic se abrigó y con Shadow correrán, a Amy ven llegar y Sonic ya no está, Amy va con Tails, a Sonic buscarán, donde se habrá escondido no lo pueden encontrar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sonic ¿Dónde estás? Amy solo quiere a ti abrazarte sin parar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sonic ¿Dónde estás? Si no lo encontramos Amy muy triste se pondrá. Dos horas ya pasó y de Sonic nada hay, Amy se rindió y se fue sin él. Tails se entristeció y Sonic apareció y Tails intentará que Sonic vaya con Amy a hablar. Ve allá, ve allá, Amy triste está. Hoy es Navidad y nadie tiene que estar mal. Ve allá, ve allá, solo tú podrás. Me hiciste sentir culpable, la vas a pagar. Sonic ya fue, Amy bien está, Shadow va a mirar y triste un poco está, pero la Navidad a todos va a alegrar. Despierta la cruz, fíjate que hoy es Navidad. Navidad, Navidad, hoy es Navidad. Siempre pienso en positivo y ser feliz sin más. Navidad, Navidad, feliz Navidad. Te deseamos lo mejor y pasala genial. Muy buena canción, perdonen que el video haya sido corto pero no se preocupen ya que como muchos de ustedes saben hay un cómic de Pokémon hecho en la vida real en donde yo soy protagonista. Se preguntarán que tiene que ver ese cómic con Navidad, pues el asunto es que ahí hay un capítulo navideño así que pueden ir haciendo clic en la pantalla o pinchando el link que está en la descripción. Por cierto quiero enviarle un saludo a mis suscriptores más importantes Stanley Cabrera, Nicky Estefanía, John Cena 5488, Marcos Madera Nativa, figuras de plastilina por search y demás. Yo aquí me despido y nos vemos en el próximo video.